Vemos videos así y es como, no lo dejan más fácil, pero bueno, vamos a ver un video corto, digo ya, este video que vimos, pues bueno, algo muy lamentable, vamos a ver un video, que es una cámara de seguridad, y en esta cámara de seguridad captan algo, no he visto el video, más o menos vi unos segunditos para ver qué era, pero vamos a ver cómo se mueve, qué se mueve para empezar, un video en la cámara, en 2016, nosotros tapamos la fecha, la fecha del video está atrás en nuestra cámara, pero es en el 2016, 16 de el 9 de 2016, no, pero, le están jalando el cabello a la muñeca, yo estaba viendo la niña, te pusiste en un círculo la muñeca, y la niña no está en un, la niña no está en un, ¿qué juegas? ok, ya estuvo interesante, otro día, es una muñeca que te iba a parar normal, 16, el mismo año, días después, cuatro días después, cuatro días después, no, sí, yo saldría corriendo, sí, por eso has escuchado muy falsas, sí, se escuchaba muy cerca de la cámara, sí, bueno, porque eso sí, o sea, los duendes sí son como de hacer travesuras, de moverte las cosas, o sea, pero no cuando tú estás ahí, ¿no? se vio cool, se vio cool, se vio cool, pero es muy fuerte, ¿no? sí, es un potter, o sea, es un potter, totalmente, que muchos potter, que son relacionados, no solamente con espíritus, pero también con duendes, ¿pero fue mucho, movió mucho? fue muchísimo, movió muchísimo, íbamos a poner precisamente el video de Paulet, pero dura mucho, entonces, ¿por qué la niña no grita? un momento una niña gritaría, ¿no? sí, yo estaría aterradísimo, yo estaría que me lleva, así me pasa, si me pasa eso ahorita, digo, estaríamos muy emocionados, ¿no? hay que ser sinceros, estaríamos muy emocionados, y inmediatamente, sí, está solo, o sea, a ver, vamos a regresarle un poquito, o sea, el primer contacto que tiene, con la niña, es ese, y inmediatamente que pasa eso, y la niña se queda toda en shock, bueno, es que primero te congelas, sí me ha pasado, te quedas como que qué, y luego ya como que piensas, y te vas a correr, sí, pero escucha, mira, escucha las hojas, y después se ve que ella se acerca acá, como a ver, y siguen moviendo las cosas, como uno grita, o algo, sí, verdad, no, yo, digo, yo no gritaría, pero, mira, se va a acercar la niña, y vuelve a salir corriendo, pero, pues sí está bueno, el niño grita, el niño está chido, el niño está chido, y dice que es un duende, pues a lo mejor, no, a lo mejor, digo, hay muchos que se hacen eso, incluso, esas historias de cuando los borrachos van, y que los duendes como que los hacen que se pierdan, también, entonces, está bien interesante, así que bueno, vamos a ver el último video antes de pasar a la, a la review de la película, y vamos a ver, digamos, cambio de cámara, top 8 duendes reales captados en video, del canal de mentes, vamos a ver qué tal, se dice que los duendes son pequeños humanoides sobrenaturales, estas criaturas mágicas son escurridizas, maliciosas y bromistas, aunque también pueden ser protectoras de la naturaleza o los animales, a veces llamados gente pequeña, los duendes son personajes de las leyendas, sin embargo, existen fotos y videos que demostrarían que estas criaturas existen realmente, hola de mentes, yo soy Mr. Visterio, y en esta ocasión, veremos la segunda parte de duendes reales captados en cámara, número 8, gnomo de jardín, este breve video parece mostrar el momento en que un gnomo de jardín camina y se esconde detrás de un arbusto, la persona que está grabando corre apresuradamente a lo largo de su porche y comienza a filmar a la pequeña criatura parecida a un gnomo, parece tener unos 30 centímetros de altura, vestido de blanco y con un sombrero puntiagudo, desgraciadamente, como ocurre con muchos de estos videos, la cámara tiembla y la calidad es baja, pero se puede ver que la criatura se mueve, se arrastra lentamente detrás de una hilera de plantas, la cámara temblorosa y la pésima resolución sugieren que podría tratarse simplemente de un engaño, la baja calidad haría más fácil añadir CGI sin que pareciera demasiado evidente, sin embargo, el video no carece de defensores, muchos lo califican como una auténtica prueba de que los gnomos son reales, algunos entusiastas afirman que existe un mundo de gnomos y hadas a nuestro alrededor, solo que los humanos carecemos de la función sensorial para verlo. Número 7 Duende en casa El siguiente video fue grabado en México, unos chicos jugaban fútbol dentro de una casa, mientras pateaban la pelota, hablaban sobre un partido que iban a disputarse al día siguiente, de repente, su charla y su juego se vieron interrumpidos por la aparición de una extraña figura, de un costado de la sala, una pequeña presencia con una túnica marrón, similar a la de los monjes, salió corriendo y desapareció sin dejar rastro. Lo más aterrador de todo es el inquietante chillido que emitió el supuesto duende mientras corría al cuarto del lado. Los jóvenes, al darse cuenta de la presencia macabra, se lanzaron al suelo atemorizados por lo que acaban de ver, no sin antes preguntarse qué era aquel esperuznante ser. El video se viralizó y no tardaron en dividirse las opiniones. Mientras algunos creían que la criatura era un duende real, otros pensaban que tan solo era un montaje. Duende auténtico o edición de video. Número 6. Duende escurridizo. En Sinaloa, México, un niño llamado Jesús escuchó una noche cerca de su casa pasos de alguien que corría de un lado para otro. Pasos como de alguien muy pequeño. El día siguiente, descubriría al culpable y lograría fotografiarlo con su teléfono. Las imágenes alarmaron mucho a su familia y se hicieron tan famosas que incluso se publicaron como noticia en un reconocido noticiero del país. Según la madre de Jesús, el pequeño comenzó a gritar muy asustado y a decir que había visto un duende. Al ser entrevistado, Jesús contó que mientras caminaba con su teléfono, miró hacia arriba y vio al supuesto duende sentado en la rama de un árbol moviendo los pies. Al verse descubierta, la criatura salió corriendo, descolgándose rápidamente del árbol y Jesús no alcanzó a verla en la cara. Antes de que desapareciera, Jesús tomó tres fotografías. En la primera imagen, se ve sentado en una rama, sus piernas cuelgan. En la segunda imagen, el duende sigue sentado en la rama, pero en otra posición. En la tercera fotografía, el supuesto duende ya está a tierra, corriendo para escapar. El pequeño duende vestía unas botas negras, un sombrero rojo, una camisa también roja a cuadros y un pantalón corto azul. Jesús dice que al verlo correr, parecía un niño pequeño. La madre del niño dice que ella también lo vio escapar, pero que nunca pudo verle la cara. El pequeño contó también que la noche anterior había escuchado ruidos provenientes de la cocina, mientras que su abuela aseguró que otro familiar había visto al mismo duende varios meses antes. Sin embargo, nadie de la familia creyó la historia en esa ocasión porque no habían visto nada. Muchas personas se mostraron escépticas, argumentando que todo es una broma de la familia y que el duende no es más que un muñeco. ¿Y tú qué crees? Número 5. Duende en cascada. En 2020, se viralizó un video grabado por unos turistas en la cascada Pailón del Diablo, en la región de Baños de Agua Santa, Ecuador. Los turistas habían salido a caminar por la noche cuando vieron una extraña criatura debajo de la cascada. Estábamos de paseo y queríamos ver las luces del Pailón del Diablo. En la noche, al salir del lugar, caminamos de regreso al parqueadero y se nos ocurrió entrar por la cascada, dijo Jorge Ibarra, uno de los turistas. Precisamente, fue la sobrina de Jorge quien comenzó a grabarlo mientras miraba la cascada. Fue en ese momento que captaron el extraño encuentro, aunque no se percataron de inmediato, sino después, cuando revisaron las imágenes. Y es que en el video se le ve la silueta de una persona pequeña y delgada. Esta sale de la cascada, salta dos veces y se lanza al río. Es como si la criatura hubiera escapado al ver a los turistas cerca de su territorio. Muchos de quienes vieron el video aseguran que Jorge y sus amigos pudieron captar a un duende por pura casualidad. ¿Estás de acuerdo? ¿O crees que hay otra explicación? Número 4 Elfo de la cascada Fever Dream es el nombre artístico de una rapera y poetisa feminista islandesa. La mujer se encontraba en la cascada Dettifoss en el Parque Nacional Vatnajakul grabando la impresionante cascada al borde de una cantilada. Más tarde, cuando Fever Dream revisó su grabación, se dio cuenta de que había capturado algo más que la belleza del paisaje. Lo que parece una figura pequeña y oscura se asombra al borde de la cantilada. Ese lugar en particular es conocido como la capital mágica del mundo de los elfos. Y muchos lugareños creen que la mujer captó a una de estas mitológicas criaturas. ¿Y qué otra criatura podrá vivir en semejante precipicio? Si no se trata de un elfo o un diablo, ¿qué es esta criatura? Es poco probable que se trate de una persona muy pequeña con una increíble capacidad de escalada y equilibrio. Sin duda, un video muy misterioso que tiene a muchos pensando si es real o no. Número 3 Duende en un bar El siguiente video fue grabado por las cámaras de seguridad de un popular restaurante y bar de Singapur llamado Kato. La noche transcurría con normalidad y las personas allí reunidas parecían estar pasando un buen rato. Sin embargo, un poco más tarde ocurriría un inesperado y extraño incidente. Dos hombres charlan tranquilamente sin percatarse de que a pocos metros de ellos un taburete comienza a balancearse hacia adelante y hacia atrás sin que nadie lo toque. Los movimientos se hacen cada vez más violentos hasta que el taburete termina cayendo al piso. Asustados, los hombres se levantan mostrando gestos de perplejidad y recogen el taburete inspeccionándolo mientras lo colocan de nuevo donde estaba. Y es entonces cuando las cámaras captan otro suceso, algo verdaderamente escalofriante. Mientras los hombres discuten con el barman lo que acaba de ocurrir, detrás de ellos pasa corriendo a toda velocidad una figura diminuta. Sus movimientos no parecen ser los de un niño pequeño corriendo ya que se desplace demasiado rápido. Además, es poco probable que hubiera un niño en un bar a las 3 de la mañana. Las teorías de qué puede ser esta misteriosa criatura van desde un fantasma un demonio y hasta un duende. ¿Cuál es tu teoría? Número 2 El ciervo y el duende La usuaria de Facebook Carly Trichler compartió un video muy extraño que fue grabado por la cámara de seguridad de su casa en Pennsylvania. En el video se puede ver un ciervo caminando por su patio pero eso no es todo. Extrañamente, una pequeña y oscura figura parece seguir al ciervo en la oscuridad de la noche. Carly compartió la extraña grabación en su cuenta de Facebook preguntando si alguien tenía idea de lo que podía ser esta pequeña cosa. Algunas personas bajaron el video y aclararon las imágenes pero la criatura no parece ser ningún tipo de mascota o animal salvaje. Sea lo que sea, casi parece que está caminando en dos piernas por lo que algunos creen que podría tratarse de alguna criatura del bosque como un duende que está siguiendo el venado para protegerlo. Por ahora, el misterioso video sigue sin resolverse. ¿Qué crees que podría ser esta pequeña cosa? Número 1 Gente Pequeña Gwendolyn Severright y su marido viven en una pequeña aldea tribal en Sectituan, Canadá. Una noche salieron con una linterna para tratar de espantar a unos molestos y ruidosos gatos que estaban en su propiedad. Pero en lugar de esto encontraron algo verdaderamente extraño. Entonces Gwendolyn sacó su teléfono y comenzó a grabar. Detrás de una roca pueden verse dos pequeños seres ocultos. De hecho, cuando la mujer asombrada pregunta qué están viendo, su esposo responde ¡Son duendes! Las tierras tribales nativas donde vive Gwendolyn tienen muchas historias y folclor sobre la llamada Gente Pequeña. Si miras con atención las imágenes, te darás cuenta de que lo que sea que hayan capturado parece ser una criatura pequeña, pero con brazos y manos de aspecto humano. ¿Son pequeños gnomos reales capturados en cámara? Cuéntanos en la sección de comentarios si crees que los duendes son reales o son tan solo criaturas del folclor. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es The Mentes. Te esperamos en otro terrorífico video. Está muy bueno. Sí, no me gustó. De los labios. Vamos a darle un sublike. The Mentes. Este, wow, interesante. Me quedo con el del bar. Con el del bar y este último. Y este último. Pero el del bar estuvo bueno. Es que este último también... Puede ser. Porque se vio muy así, pero el del bar sí se... No sé, se vio muy... Muy genuino. Sí, muy genuino. Muy genuino. Bueno, vamos a pasar ahora. ¡Gracias!